¿Quién como el Señor, poderoso y valiente, quién como el Señor, no temeré? ¿Quién como el Señor, Él es fuerte y valiente, quién como el Señor, no temeré? Porque su espada de poder está en mí, su diestra de poder está en mí, porque su espada de poder está en mí, su diestra de poder está en mí, no temeré. Soy más que un vencedor. ¿Quién como el Señor, Él es fuerte y valiente, quién como el Señor, no temeré? ¿Quién como Adonai, con brazo fuerte y valiente, quién como el Señor, no temeré? Porque su espada de poder está en mí, su diestra de poder está en mí. Porque su espada de poder está en mí. Porque su espada de poder está en mí, su diestra de poder está en mí. Porque su espada de poder está en mí, su diestra de poder está en mí. No temeré. Soy más que un vencedor. 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 Gracias.